Bueno, tenemos un patrón electoral de 14.400 personas aquí en Madrid que pueden votar y la última vez en 2012, cuando vivimos la última elección presidencial, había más o menos 50% del patrón. Hoy esperamos un poco más de eso, por lo que hemos visto en otros países, en las Américas, donde votaron ayer, esperamos un poco más que el 50. Tal vez entre el 50 y el 60, no sé todavía, pero pienso que será un poco más que el 50. ¿Y los resoluciones? Bueno, sí, tuvimos dos preocupaciones importantes para este comisión, este voto, que primero que cada uno que estaba en el patrón pueda votar, que la francesa que tenía la capacidad de votar pudiera votar. Y otra preocupación primera era la seguridad, la seguridad de los votantes, de las mesas. Así que tuvimos una cooperación muy buena de la Guardia Civil, de una sociedad de seguridad también que nos protege y una respuesta perfecta de las autoridades españolas aquí en Madrid, pero también en las regiones donde tenemos también mesas. En total tenemos 27 mesas, 10 en Madrid y también en Valencia, Alicante, en Las Palmas, Tenerife, en otros lugares. ¿Cuántos franceses?